Porque cuando te busco Podemos intentarlo, seguir sin aceptarlo Evitar que el corazón gane a pulso la razón Y sin más darnos la vuelta Pero párate a pensar Piensa bien cuánto perdemos Cuánto podemos ganar Si no nos ponemos frenos Si no nos ponemos frenos Mírenos y dime que nos saltarías Y convénzeme de lo contrario Y desnuda toda esta alegría Que nos viste sin pedirnos nada a cabo Apaga todos tus sentidos E intenta luego demostrarlo Hoy te grito desde mi silencio Que saltemos sin pensarlo Que probemos a lanzarnos Porque sin entenderlo Nos entendemos tanto Hoy somos la ilusión El miedo y la emoción Que abrazan nuestros pasos Hoy siento que camino Con más vida que nunca Hoy la oportunidad Hoy nos reta a ser verdad Sin realizar preguntas Así que párate a pensar Piensa bien cuánto perdemos Cuánto podemos ganar Si no nos ponemos frenos Si no nos ponemos frenos Mírenos y dime que nos saltarías Y convénzeme de lo contrario Y desnuda toda esta alegría Que nos viste sin pedirnos nada a cabo Apaga todos tus sentidos Intenta luego demostrarlo Hoy te grito desde mi silencio Que saltemos sin pensarlo